¿Qué es la ausencia norteamericana? Respecto a América Latina, hay un indicio serio de que la ausencia norteamericana se ha puesto de mayor evidencia aún y el desenganche del compromiso con Venezuela, bien, al parecer, al parecer, implicaría que hay un cambio, sí, importante en la conducción de la política hacia Cuba y hacia Venezuela. Pero tomen esto con pinza porque esto de verdad no se ha ido a fondo. Hay rumores ciertos de que habría una vuelta a la actividad de la embajada norteamericana en Venezuela, pero nunca olviden que el señor embajador Story es afuera asistente de Shannon en los años de Obama y el señor Shannon parece que vuelve al Departamento de Estado y hace el factotum y como quiera que el tal Abrams no era un belicoso, sino que era particularmente contemporizador con el régimen chavista. Muchos emisarios del chavismo llegaron aquí al Departamento de Estado a pactar no sé qué con el Departamento de Estado. Bueno, esa política sigue de carantoñas ocultas y sobre todo de protagonismo al que aspira la llamada Mesa de Unidad Democrática, que le han cambiado nombre diez veces, el Frente Amplio, va a simplificar la pantomima esta llamada Gobierno Guaidó y el protagonismo del Leopoldito, que pasa a primera línea pues del protagonismo de esta apertura que busca del Estado, del gobierno chavista para favorecer una nueva negociación vía Noruega que al parecer se estaría reanimando. La negociación, quiero decir, para posibilitar y que unas elecciones, no sé qué elecciones pueden hacer, sino las acostumbradas mañosas y es marmarsiana, elecciones tramposas con las maquinitas estas que producen ese milagro de que el voto chavista vale diez veces el voto de un opositor. Bueno, en todo caso, habrá que ver qué es lo que se prepara en Venezuela bajo el amparo de esta nueva visión de los asuntos hemiféricos por parte del Departamento de Estado. Vamos por parte. A ver, lo constatable es que el gobierno de Maduro, la piltrafa tiránica de Maduro, porque aquí en Venezuela hay unas mañas raras, si uno no define al chavismo como la peor de caterva de canallas, dictadores y tiranos, entonces como que estaría haciéndole concesiones. Hay unos improvisados analistas que creen que uno puede estar disminuyendo la carga, la carga semántica de los epítetos que merece el chavismo porque lo designe gobierno. Mire, el chavismo es un gobierno, ¿sabes? Y es un Estado, y es una ideología, y es un régimen, y es una tiranía, y es una dictadura. Es todo ello al mismo tiempo. Entonces, si usted llama a veces Maduro un gobierno de Maduro, está designando un cuerpo institucional allí de la apariencia de cabeza de las instituciones, del régimen tiránico de Venezuela, que tiene sencillamente una vida determinada en el tiempo, en el espacio, y que usted no puede obviar con creer solamente que si lo califica diferente, sería diferente a aquel Estado. El Estado chavista es lo que es, una piltrafa, una porquería tiránica, un conglomerado criminal de astutos representantes de la tiranía castrista en Venezuela. En ese sentido, es un gobierno antinacional, es un gobierno sencillamente de lo peor del país. Bueno, ¿qué más debo decir entonces? Para que se nos crea que no hemos cambiado nada de lo que significa la caracterización de gobierno piltrafa, antihistórico y antinacional del chavismo. Bueno, ese gobierno, esa tiranía, ese régimen, ha emprendido un camino sin retorno hacia el capitalismo. No porque no fuera capitalista todos estos 20 años, sino que se han metido en el bolsillo el grueso de sus epítetos sobre las maldades del capitalismo, porque ahora ellos son la clase capitalista, ahora ellos son la clase privilegiada y ellos son ahora los diferenciadores sociales, ellos son los que excluyen la mayoría del usufructo de las bondades de la propiedad privada capitalista, de la empresa capitalista, de los bancos capitalistas. Es decir, son ahora la costra, la casta, la maladada casta social del chavismo, los propietarios de ese Estado y los propietarios de esa economía, de mercado. ¿Alguien puede dudar que en Venezuela hay capitalismo? Y del peor, del delincuencial, este, mira, el capitalismo no es un régimen que solo pueda existir a la Suiza o a la, ¿cómo se llama?, o a la austríaca o a la alemana o a la española. Cada uno de esos que ya nombré tienen cinco o seis características distintas. A su vez, el capitalismo americano es distinto al japonés, es distinto al surcoreano, es distinto al de Taiwán, al de Singapur, al de Indonesia, al de Australia. En fin, hay demasiadas diferencias en cada país, en cada Estado, como para que no distingamos que todos tienen un hilo en común y todos tienen diferencias. Bueno, a ver, lleguemos a una primera conclusión. El capitalismo venezolano es ahora capitalismo chavista. Se acabó el socialismo, se acabó en el sentido de que vuelven otra vez a las viejas mañas de los grupos de presión, de los grupos de propietarios, de los dueños de bancos y de los dueños de fortuna, de los dueños de las fuentes de materia prima o de las fuentes de empresas, que bajo el control político y financiero oculto de la casta de aristócratas del chavismo, la economía marcha de acuerdo a reglas leoninas de apropiación indebida, de apropiación criminal, delincuencial, del grueso del producto social. El chavismo es, por definición, una casta de burócratas enriquecidos a costa de la miseria colectiva del 80% o más de la población. Ahora no hay burguesía, sino la burguesía roja, que es la fundamental beneficiaria del capitalismo delincuente chavista venezolano. Eso es un algo que es nuevo. No es que no existiera antes, existía en tendencia, existía, digamos, pero bajo nuosidades de percepción oculta o de percepción difusa. No, ahora es claro y evidente que se trata de que los magnates chavistas, el tal, ¿cómo se llama? Carreño, el tal Maduro y Cilia, el tal Rodríguez, el tal Diosdado, son magnates. Y hay otros magnates en el exilio, como el amigo, ¿cómo se llama? El señor este Ramírez, las hijas de Chávez. Esas deben ser de las más ricas del país, las hijas de Chávez. Los hermanos de Chávez, los primos de Chávez, la casta de vagabundos que rodea el chavismo en el poder, mis amigos, son grandes propietarios de grandes fortunas. ¿Y cómo son? ¿Qué diferencia es eso del capitalismo más aristocrático y más roquero de cualquier país atrasado, africano, colonial o semicolonial? Las diferencias son muchas. Contra el chavismo como dispensador del supuesto acceso del pueblo, al bienestar social y al Estado benefactor de todos. No, no, no. El Estado ahora lo favorece estrictamente a ellos. Las roscas armadas, uniformadas o no, del chavismo son los propietarios reales del manejo, de la producción, del comercio, de la finanza, de todo lo que implique el acceso a un régimen de vida privilegiado en el conjunto de la población venezolana, de la que están excluidos el 90% o más de los venezolanos y de la cual son beneficiarios ellos y sólo ellos. Bien, hay unos asociados allí, los de la boliburguesía, que son hijos de aquella vieja burguesía que hace 21 años o desde hace 21 años se han ido avispando y acercándose a la sombra del samán, del samán chavista. Ese samán chavista que da sombra a toda la élite propietaria exigía incondicionalismo político. Como habían algunos que no se portaban muy bien porque andaban financiando vainas contra el gobierno, entonces eran excluidos, echados y perseguidos. Otro que se les pasó la mano y se hicieron de fortunas muy malavidas y evidentes a través de fraudes bancarios, fraudes cambiarios, etc. Y los execraron, los echaron, los sacaron de ahí. Y fueron admitidos en su lugar sus hijos, sus sobrinos o sus socios. Y entonces sí forman parte de una especie de conveniencia mutua de todas estas castas de propietarios que bajo el alero, bajo el samán del chavismo logran prosperar y mantener sus privilegios. ¿Eso cuánto por ciento de la población arropa en sus privilegios distribuidos? Entre 5 y 10 por ciento. Esos son los de los bodegones que se abren. Y los clientes de los bodegones, que son algunos centenares de miles ya, algunos dicen que no es tanto, que hay decenas de miles solamente, pero si usted va a Valencia, por ejemplo, donde me contaba un extraordinario amigo, que del puente de la calle Alviñero hacia el Hotel Intercontinental, en lo que es Prevo, pues en esa zona, hay chicos decenas, decenas de bodegones y de nuevos restaurantes, donde se gustan los manjares, como en la mejor época de Valencia, de aquella Valencia donde reinaban las grandes familias tradicionales. Y que ahora es el reino de la cava, de los amigos de la cava y de parte de esa vieja burguesía o de los hijos de esa vieja burguesía valenciana que viene desde la cociata hasta el madurismo, usufructuando los beneficios de ese islote de prosperidad, que significa vivir bajo el capitalismo, así sea rojo, con privilegios infundados o fundados. Nadie está discutiendo acá de que todos sean malandos ni nada por el estilo. Lo cierto es que el capitalismo genera una casta de propietarios y de usufructuarios, de privilegiados, que más que nunca con el chavismo se hace evidente en medio de la miseria colectiva. De manera, amigos socialistas del chavismo, amigos estatistas del chavismo, amigos marxistas, leninistas, chavistas, castristas, guemaristas del chavismo, ustedes han fundado un regne de insolentes privilegios para una élite minoritaria de venezolanos y de la que son víctimas 90, 92, 93% del resto de los ciudadanos de ese país, tirados a la miseria o por lo menos en la mitad de ellos a la pobreza. Porque en Venezuela apareció la indigencia masiva con ustedes. Nunca hubo en Venezuela tanta indigencia, tanto desamparo, tanta criminalidad, tanto robo, tanta expropiación visible que con ustedes a la cabeza del Estado. Ya va, eso es el socialismo entonces, porque lo que había antes era una economía socializante, era una administración adeco copellano con fuerte, copellano con fuerte presencia de la industria estatista, estatal, quiero decir, había un bendito control de precios y unas benditas regulaciones cambiarias, por allí pasó recada y por allí pasó distinta forma de bloqueo de la iniciativa privada, de insoportables permisologías eternas y enfermizas casi como para mantener siempre en manos de los burócratas la potestad de hacer unos ricos a quien quisieran y de permitir los ilícitos para toda clase de negocios. Eso se fue cambiando hasta ser solo ustedes, los propietarios de toda la posibilidad de hacer dinero en Venezuela, si se tenía acceso o no a las divisas, si se tenía acceso o no a la exportación ilegal o a la importación ilegal o al manejo de divisas ilegales o al robo masivo o a la extorsión o a la delincuencia masiva detrás de los uniformes militares, del contrabando, del manejo de las aduanas, del manejo de las alcabalas. Son ustedes, señores chavistas, los generadores, los procreadores de un capitalismo delictivo, un capitalismo delincuente, de forajidos insaciables, que mata de hambre a la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso que ustedes han contado? Socialismo, dicen. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Lleguemos a una primera conclusión. Esto que es el socialismo es una enorme cagada que ustedes han construido para reventar la vida a la inmensa mayoría de los venezolanos. Y eso tiene que terminar. No puede ser eterno. Mucha gente siempre dijo que nos esperaba el destino de Cuba. ¿Usted no ha de creer que hay fundadas esperanzas en que por fin el régimen cubano pueda llegar a su fin? Cuidado si antes que el de Venezuela. Mire, entre las cosas que uno le ha tocado en este exilio raro de años y años está el de poder percibir el mundo desde distintos ángulos y de distintos ángulos que no necesariamente son los de la información canalizada. Por ejemplo, en Venezuela es muy difícil informarse bien. Pero acá, donde ya empezaron fenómenos de censura importante, hay sin embargo acceso a todas las modalidades de información posible. Y hay una información que es poco conocida, que es la de los fabricantes de noticias de una aplicación que es china que se llama TikTok. TikTok te permite 30 segundos, un poco más, de hacer piruetas, gimnasia, pedazos de canción, imitaciones, memes, lo que sea. Y en esa TikTok hay una especie de imbecilidad colectiva que se reúne allí. Y hay mucha gente interesante que también pasa por ahí. Hay toda clase de señoritas queriendo modelar su cuerpo. Hay toda clase de humoristas de mal gusto. Hay toda clase de imitadores. Y hay también una nueva modalidad que es hacer el TikTok de política. Hay muchos trompistas que le hacen propaganda a la derrotada política de Trump. y sin embargo mantienen mantienen a flote la esperanza de la recuperación de Norteamérica bajo el liderazgo de Trump. Pero ese TikTok lo que le quería llamar la atención es que como quiera que en Cuba de alguna forma en los últimos años se empezó a meter la telemática, las comunicaciones por redes y los teléfonos celulares. Porque mira, aquello de tener un millón, dos millones de cubanos en el exilio de Estados Unidos y permitirse durante varios años viajar o mandar y traer cosas, han terminado, no sé, medio millón o más de cubanos teniendo sus celulares conectados con una especie de tarjetas de conexión allí, aunque sea de megas limitado, pero que el TikTok permite con algunos segundos pasar imagen. miren, hay centenares de imágenes por día de espontáneas manifestaciones y tumultos y pleitos de todas clases de la población contra los sapos, la policía y los esbirros del régimen cubano y toda clase de improperios que se vierten contra los privilegios de esta burocracia inmunda de Cuba. Amigos, empezó en Cuba una especie de estado de rebelión general que se ve a través de TikTok. Un día esto prohíbe el TikTok y que inventaran otra cosa porque Instagram también tiene mensajes cortos y el Twitter va a hacerse cada vez más popular también o el Facebook, qué sé yo. Esas cosas que llaman las redes mientras no logren reventar el espinazo al Internet mismo, bueno, va a haber forma en que se exprese la comunidad cubana del exterior en solidaridad con la comunidad cubana que está estallando contra el régimen de los Castro y ese Díaz-Canel tiene, miren, como los días contados según ellos, ¿no? Porque el estado es de rebelión general con decirle que hay más manifestaciones cotidianas en Cuba que en Venezuela. Hay más, por lo menos en pequeños núcleos, en pueblos, en barrios, etcétera y donde se ve el derrumbe de aquello es una sociedad no solo descompuesta sino una sociedad en estado de conmoción interna, de inviabilidad de toda vida civilizada. ¿Usted sabe lo que más abunda? El decomiso de unos racimos de plátano o de cuatro pollos que habían pelado ahí puestos a vender en un sitio. Llega el policía del régimen a quitarle aquellos pollos o a quitarle aquellos ocumos, aquellos kilos de papas. a un pobre infeliz que vive de aquello o quiere llevar el alimento a su casa con alguno de esos pequeños comercios que no los pueden perseguir todos pero que necesitan una permisología como se llama impresionante que produzca una mordida para el burócrata este local del lambucio policía uniformado o el esbirro del CDR local. Bien, como la gente está en estallido social buscando qué comer y busca comerciar lo que sea esa burocracia infinita de Cuba no logra controlar aquel pueblo tratando de reventar los resortes de control para hacerse de un sustento que le permita mantener a su familia. Bueno, y eso es reprimido y eso es cada día más cuestionado. De hecho, se va todos los días a una confrontación creciente que ya surgirá en Venezuela. En Venezuela preferimos o estuvimos signados bajo las grandes movilizaciones y las campañas políticas y tal pero no había o las recientes crisis mayores de electricidad de la gasolina o de los ríos sanitarios etc. Pero es que en Cuba eso ya es digamos mucho más mucho más pequeña sus sus expresiones locales contra la crisis eléctrica la crisis alimentaria la crisis de salud todas esas cosas se manifiestan pero en multitud de sitios simultáneos en Venezuela siempre fueron a grandes movilizaciones en Cuba no son muchas pequeñas movilizaciones pero la tendencia es que se concentren y armen grandes eventos políticos sociales en Venezuela venimos de la traición de los grandes eventos políticos sociales de las grandes movilizaciones de campañas electorales y triunfos electorales vendidos por los dirigentes de la MUT y por estas piruetas de traidores de oficio que la constituyen estos traidores de oficio de la MUT y del 4G y de ese gobierno provisional fantasmagórico y hay entonces toda clase de estallidos que sufrimos y que impulsamos para ver caer ese gobierno vimos crisis militares incluso hemos visto de todo pero está como apaciguándose aquello en medio de tantas traiciones acumuladas en medio de tantos controles policiales y sanguinarios en Cuba ya no pueden hacer ni siquiera esos controles sanguinarios que fueron los del pasado porque no hay nada oculto ahora se ha hecho visible la resistencia masiva generalizada y la gente quiere participar en esa explosión de descontento y de rebeldía colectiva vienen acontecimientos en Cuba de eso vivimos de esa esperanza y por qué insistimos tanto bueno porque Cuba está en control de la situación venezolana sus policías y ya va y si estalla Cuba no nos ayuda por supuesto que nos ayuda como ayudaría poderosamente a Cuba si estalla Venezuela son dos procesos que se han unido en uno solo el de una asquerosa burocracia totalitaria cubana castrista venezolana castrista cubana las dos juntas a la vez que al estar estallando permiten imaginarnos un nuevo episodio una nueva serie de episodios en nuestra historia inmediata bien amigos esta posibilidad real de que nos acerquemos a una crisis en Cuba y en Venezuela simultáneamente por supuesto tiene los actores que frenan o difieren en Cuba es difícil conseguir actores que logren disfrazar la siniestra operación del gobierno de Azcanel y de los Castro que no alcanzará a disfrazarse de nada en Venezuela pueden todavía disfrazarse de oportunidades de la democracia y la asamblea nacional y la participación de nuevos partidos y las nuevas tarjetas y los nuevos liderazgos y el gobierno provisional de Guaidó paseante por allí todas estas piruetas van a tender a digamos a perecer o a activarse nuevas esferas de actividad de esa oposición multitudinaria aunque parece que cada vez con mucho con mucho menos éxito estos traficantes de la esperanza del pueblo pueden tener protagonismo porque ese es el drama de Venezuela que habiendo usado todas esas direcciones todos los escenarios posibles y habiéndose burlado de todos de todo el país en esas múltiples oportunidades de representarnos habiendo sido estafadores de oficios todos ellos en los distintos escenarios electorales o no o en las luchas etcétera hoy por hoy ya quedó como un enorme espacio vacío entre un gobierno que está en el aire y un país indignado que quiere una nueva representación amigo no hay nada más marginal que el gobierno de Venezuela solamente puede competir con marginalidad y el ser odiados por esa oposición complaciente de los fabricantes de ilusiones que han llevado una y otra vez a traiciones miserables hay un enorme espacio un enorme espacio para edificar una nueva corriente política que no puede ser un partido que es difícil que sea un partido pero si algunas referencias que tendremos que imaginarnos para participar no en un eventual acto electoral tramposo como lo que van a intentar sino en la dirección política de un vasto sector de la población que quiere una dirección sobre consignas claras para confrontar el poder constituido en la búsqueda de esa dirección es que nos movemos en el próximo periodo es decir se ha abierto una etapa en que es necesario imaginar cómo construir una nueva dirección para la vasta y multitudinaria oposición radical contra el Estado chavista y sus agentes de la oposición si hay una perspectiva de negociaciones que permita que el gobierno se presenta con una cara lavada o recién lavada de una amnistía de unas elecciones de una legalización de todos los partidos de una libertad de preso y de un retorno de exilado créanme que es la única manera en que uno puede creer que puede irse para allá yo ya no vuelvo y mientras me tengan un juicio donde me habían ya resuelto que yo iba preso si pisaba el país si hubiera garantías de que uno puede hacer actividad política ya con un mínimo de garantías pero usted quien puede garantizar eso Maduro yo no creo que Maduro pueda garantizar nada y a donde va Venezuela entonces a un nuevo gobierno sustituyendo a Maduro y quien sustituye a Maduro un esbirro de estos como Rodríguez no creo es eso lo que es el cambio en Venezuela es eso lo que puede lograr Leopoldito en su con poniendas allí con Guaidó y con la nueva asamblea nacional que dirige el Rodríguez qué es lo que quieren esta gente porque efectivamente en medio de la desmoralización colectiva y el escepticismo de todo el mundo ellos pueden fabricar alternativas ilusorias pero por cuánto tiempo pueden ser válidas esas alternativas ilusorias si no es algo sólido que veamos como una oferta real de democratización de la vida del país y amigos no nos hagamos ilusiones para usted democratizar realmente ese país usted tiene que erradicar raspar esa clase de malandros este que dirigen policialmente el país que dirigen como gángster las instituciones del estado esa dirección gángsteril del estado venezolano hay que desaparecerla y cómo se hace eso bueno no hay manera de proponer una vía clara que no sea la de la oposición este de la explosión popular contra ellos y es sólo una explosión popular la que puede permitir barajar de nuevo que sin explosión se va a una alternativa de democratización vamos a verla ah es que piensan hacerla bien veámosla si la viéramos creyéramos en que eso es posible pero al parecer eso es un imposible nosotros creemos que esto se va agotando hasta ser viable una explosión general un estallido de esas fuerzas armadas que son los principales beneficiarios de esta casta de delincuentes controlando la economía y lo poco que queda de la economía de estado ahora hay una sociedad con la delincuencia minera con la delincuencia del contrabando con la delincuencia de la poca producción nacional que pueda quedar bajo régimen de privilegio de divisas controladas que es lo que puede quedar en el mercado del dólar además de yuleici de yuleici y del coqui y del tren de aragua y del generalato de cuatro o seis estrellas o seis soles del chavismo que es lo que queda ah la burocracia del pcv y los ministerios y las burócratas repugnantes que controlan las divisas y los depósitos bancarios y buscarle nuevas reglas a ver como carajos se quedan con lo que produzca el país para entonces ellos administrarlo y racionarlo de acuerdo a su leal saber entender que es lo que queda como fuente de acumulación contrabando delitos extorsiones que es lo que queda esperemos entonces a ver que es lo que produce esta famosa oposición de leopoldo ahora dirigida por leopoldo lópez ligado con bairro y la democracia norteamericana con el departamento de estado que representa el señor este story el embajador story que según esto volvería a Caracas reabriría la embajada y habría unas negociaciones que se reanimarían en Noruega veámoslas a ver que es lo que proponen esto puede prestarse a confusiones este es como que está buscando un chance para volver yo no vuelvo si no hay plenas garantías de que se le ha doblado el pescuezo al chavismo mis amigos si ellos aceptaran autodoblarse el pescuezo estaríamos en una excepción histórica muy rara el chavismo acepta suicidarse que raro eso no se corresponde a ninguna tradición que no sea la del suicidio existe el suicidio de clase dominante pueden cometer disparates y errores que los llevan a un suicidio político colectivo pero esos suicidios son conocidos antes con el nombre de revoluciones si hubiera una revolución que les tuerce el pescuezo y en donde hay fusilados donde hay una sustitución violenta de esa clase política de miserables y de sus agentes en la oposición entonces uno dice ha llegado la hora hay que volver pero mientras no se produzca un hecho mayor que originado en una crisis de explosión del estado y de la clase política y de la clase militar delincuencial que dirige el país como que hay pocas esperanzas ahora hay quien diga que hay eventualidades que vendrían este año sobre nuevas oportunidades nacidas de esa negociación que hay en como se llama en Noruega de esa negociación que estaría en curso instigada o insinuada por el departamento de estado y el representante Story en la embajada norteamericana Jack caramba yo quiero verlas para poder comentarle comentarla con ustedes que probabilidades hay que probabilidades existan de que eso pudiera ser algo que realmente sea útil para el periodo inmediato bien amigos yo quería conversar con ustedes sobre estos temas que son no solo de actualidad sino de nuestra digamos como se dice violenta actualidad nosotros no podemos estar al margen de un país que se ha dolarizado a velocidades muy grandes de una economía que se ha vuelto a polarizar social ha vuelto a polarizar socialmente y que ahora tenemos entonces los privilegiados del chavismo y sus asociados controlando los grandes medios de enriquecimiento y la inmensa masa de la población carajo penando por unos dores para ver cómo sobrevive ese país polarizado socialmente es un país policialmente dominado militarmente dominado agencia directa de la pestilente burocracia cubana policial cubana y que al parecer tiene su mejor garantía en las ilusiones que siembra esa oposición maltrecha de estafadores de oficio que en la persona del señor Leopoldo López y el presidente interino han jugado a ver cómo apagan cualquier voluntad de explosión social y cualquier voluntad de confrontación política en las calles de Venezuela esa oposición está hecha a la medida de este régimen y el régimen agradecido de reparte toda clase de privilegios canogías y dineros que van a los bolsillos de esa casta de privilegiados que no sé cómo lo han logrado pero han logrado distribuir algo pero entre ellos el solo señor Pompeo declaró que habían entregado los solos norteamericanos más de 1100 millones de dólares 1100 millones de dólares para la ayuda humanitaria ¿dónde están? ¿dónde están esos reales si con un millón de dólares usted es rico mil millones son mil ricos esos mil ricos tienen cada uno un millón o más bien son 40 50 con 200 millones otros con otros con mil millones porque son 1100 millones o sea 1100 con un millón cada uno bueno entonces hay de toda clase de gradaciones porque no se puede agarrar uno solo 1100 millones ni tampoco es verdad que te repartieron solamente de a millón algunos le dieron nada más 10.000 20.000 50.000 dólares y muchos otros se agarraron 2, 3, 5, 8, 10 20 millones 50 millones ¿cuántos tiene Guaidó? ¿cuántos tienen la infinita cantidad de familiares que se trajo a Florida? ¿cuántos tiene Julio Borges? ¿cuántos tiene Vecchio? ¿cuántos maneja el señor Leopoldito Martínez Nucete que está en el Comité Nacional Demócrata de los Estados Unidos? ¡Ah! Esta gente mi amigo nació aprendida nació en saber contar fortunas ajenas para quedarse con ellas y la fortuna de Venezuela está en manos de los pillastres chavistas y de sus asociados bolichicos y bolibujos en Madrid está el más grande de los nidos de bolichicos sigue Miami o compite con Miami en Austria parece que hay otro poco también en Alemania en todas las capitales de Iberoamérica hay puñitos de magnates chavistas porque no se trata de estos mil cien millones de dólares que le dieron y que por ayuda humanitaria del gobierno Guaidó estoy hablando de centenares de miles de millones de dólares sacados de las entrañas del pueblo venezolano de las entrañas de la economía a lo largo de años y años del chavismo gobernante que derivó hacia esa clase de bolichicos boliburgueses y los magnates de la burguesía roja esos centenares de miles de millones estamos hablando de varios miles de venezolanos propietarios de cien dos cientos quinientos millones de dólares de algunas decenas propietarios de miles de millones de dólares cada uno estamos hablando de millones de venezolanos propietarios de cien doscientos trescientos mil cuatrocientos mil dólares cada uno eso significa una casta de propietarios y de prósperos del socialismo venezolano chavista madurista y esa gente se les reconoce fácilmente en medio de un país lleno de pobres de miserables de emigrados de enfermos de desasistidos de reventados social esa herencia maldita que dejó Hugo Chávez y que está dejando Nicolás Maduro tiene beneficiarios muchos beneficiarios que no son del pueblo que una vez le dieron un poco más de comida por las cajas no por las cajas clas sino antes los mercaditos los pedevales etcétera ya épocas pasadas hace 10 15 años que fueron disminuyendo hasta nada hasta no tener nada de nada pero mientras tanto Cilia se reunió su enorme fortuna ¿cuánto es tu fortuna Cilia? Flores ¿cuánto es tu fortuna hecha en dólares por los narcosobrinos y por la protección del Estado y de la Guardia de los que se olvidaron hace mucho de el honor es su divisa para ser los traficantes de drogas más exitosos de América igual que los mayores troanes de México de Colombia o de Bolivia ¿cuántos son las fortunas de estos grandes oficiales al Alzheimer ¿cuánto es tu fortuna el Alzheimer? Carajo ha puesto un ojo en la cara y no lo pierdo que debe superar los mil millones los dos mil millones de dólares es solo el Alzheimer Rodríguez ¿cuántos son los dineros que ustedes atesoraron siempre bajo la protección de José Vicente que era vuestro operador político desde los tiempos en que usaste el cadáver de vuestro padre para hacerte de un espacio inapelable en la dirección de la izquierda venezolana amigos esa casta de malandrines llamados los chavistas maduristas esa casta merecerá el fusilamiento ¿cuándo se hará? no sé pero se hará de esa esperanza vive mucha gente de verlos en una pared de fusilables mientras tanto el odio profundo del conjunto del país contra estos miserables y sus agentes de oposición no cesará de crecer m no cesará Gracias por ver el video.